Hola, hola Sagitario, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido, bienvenida a este, tu canal Tarocas. Vamos a ver Sagitario, cómo van esas energías para el mes de diciembre 2021. Yo espero que vaya muy, pero muy bien, porque te lo mereces, porque ya es momento de que le caiga la buena suerte al positivo de Sagitario. Siempre está positivo, así que ya es momento de que tengamos buena suerte. Pues muy bien, mira, mi querido Sagitario, vamos a tener que afrontar y cerrar algunos capítulos de nuestra vida, ¿ok? Tomar decisiones, Sagitario, para que la suerte venga para nosotros. Se necesita una transformación, ¿qué quiere decir? Eso no quiere decir que tú dejes de confiar en la gente o que tú te vuelvas rudo o malo, absolutamente no. Sino que sepas ya diferenciar las personas que manipulan, las personas que te utilizan, las personas que siempre están lamentándose, alejarlas de tu vida. Quizás aquellas personas que tú consideras amigos, amigas, ellas o ellos no te consideren tanto a ti. Quizás esa familia que tanto defiendes, pues si tú tuvieras un problema, no te defendiera. Ahora, con esto no quiero decir que tú cambies tu manera de pensar, pero sí te digo que te invito a que tú comiences a pensar un poquito más en ti, comiences a dedicarte más tiempo a ti y que de alguna manera vayas diferenciando que la energía no solamente es dar, sino también recibir, ¿ok? Un mes donde Sagitario pues va a estar a prueba, pero Sagitario es un guerrero, puede estar, lo pueden poner mil veces a prueba que él o ella siempre va a salir pues victorioso, ¿no? Siempre, 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 pues muy bien, ahora vamos con la lectura general, esa era un poquito la energía, lo que podría suceder. Recuérdate que esta es una lectura general, no es una lectura personal. Aquí abajo te voy a dejar mi contacto por si deseas sacar una cita conmigo para precios y citas, ¿ok? Perfecto, querido Sagitario, vamos a ver cómo va esa energía el mes de diciembre 2021. Vamos a coger en medio y vamos a ver, mi querido Sagitario, cómo va. Muy bien, Sagitario, es necesario, nuevamente te digo, el cambio, un cambio más sabio, más maduro, tomar ciertas decisiones en base a la maduridad, ¿ok? Y vivir momento a momento. Para los Sagitarianos que están sin trabajo, lamentablemente diciembre no nos trae buenas noticias, quizás terminando el mes de diciembre vamos a tener un trabajo simple, un trabajo, pero al menos que nos va a aportar. Pero no va a ser en el mes de diciembre, puede ser entre el primero, la primera semana de enero, que un amigo, una amiga nos ayuda y nos da un poco de alivio. Alivio. Para los Sagitarianos que ya están trabajando, pues mucha participación, aquí la cosa cambia, el reconocimiento de todo el esfuerzo que haces, ¿no? Digamos que para los que están años en una empresa o trabajando con alguien años, pues mucho cariño, mucha intensidad. Así que yo digo que para los Sagitarianos que están trabajando, la energía es muy, pero muy buena. Sagitario, ¿qué cosa tenemos que dominar? Tenemos que dominar la comprensión. Ok, vamos a ver aquí Sagitarios que están viviendo relaciones difíciles, ya sea de pareja, ya sea con los jefes, ya sea con los padres, ya sea con el conviviente, con quien sea. Pero relación difícil, pero sin embargo, no nos alejamos de esta persona, seguimos peleando, seguimos con las incomprensiones. Es como si te hubieras vuelto terco o terca y no querer tomar una decisión referente a esto. Muchos de los Sagitarios dicen, no por mis hijos, yo estoy por mis hijos. No, porque un hijo ver pelear a los padres no es felicidad, no le das felicidad. A veces es mejor estar separado y vivir que el niño o la niña vaya a visitar a su padre y pase bonitos momentos y esté contigo y pase bonitos momentos, pues es lo mejor que le puedes dar a un niño. Ok, Sagitario, soltero, más allá de la ilusión. Llega alguien, pero de repente ese alguien puede que sea en el extranjero o viva en otra ciudad, pero de todas maneras una ilusión muy, pero muy bonita. El mes de Diciembre no hay contacto físico, pero hay mucho contacto mental y hay mucha ilusión. Ok, Sagitario, me encanta, porque es verdad, hemos dicho que va a ser un mes difícil, un mes lleno de pruebas para mi querido Sagitario, pero Sagitario tiene la energía para esto y más. Ok, no te sientas mal si alguien te aísla o si alguien no te hace participe de una reunión familiar o no te invitan o te dejan de lado. Por favor, vive feliz, hay mucha gente que te quiere, quizás mucha gente que no lleva tu sangre te va a demostrar tanto, tanto cariño. Nueva vida para ti, sí, para aquellos que desean viajar o para aquellos quizás que van a recibir alguna propuesta de convivencia o aquellos que van a cambiar casa. Una nueva vida muy, pero muy positiva. Se comienza de cero y con una luz tremenda. Así que mi querido Sagitario, pues buena, buena vibra en esto, ¿no? La salud, ¿qué cosa tenemos que cuidar? Pues la cabeza, mucho estrés. Vamos a ver que Sagitario va a estar pensando mucho, preocupándose mucho de las deudas, de los hijos, de la casa, del estudio. Querido Sagitario, relájate un poquito, ¿ok? Porque de verdad podríamos tener dolores de cabeza, cansancios mentales, estrés, caída de cabello, todo lo que tenga que ver con la cabecita, ¿ok? Es mejor guardar silencio este mes a que ponerme a discutir porque la suerte, en el sentido de que la razón, perdón, no va a estar de tu lado, ¿ok? Así que mejor escucha a las personas, trata de entender su manera de ver la vida y aceptar y respetar los diferentes puntos de vista, ¿ok? Así que para evitar los problemas en un futuro, es lo que te recomiendan las cartitas. Vamos con Sagitario, primero casado, conviviente o que tiene una historia de hace mucho. Vamos con este Sagitario, vamos a ver cuál es la energía. Le vamos a dar sus siete cartas correspondientes y vamos a ver cuál es la energía para ti, querido Sagitario. Vamos, para los casados, convivientes o que tienen una relación de hace muchísimo año. Por ejemplo, comenzamos diciembre con los ceremonios, ¿ok? Para aquellos que viven uno en una casa, otra en otra casa, pero estamos mucho tiempo, ya por fin, digamos que a diciembre comenzamos a planificar una propuesta. También vemos que de repente algunas mujeres, el signo de Sagitario, pues pueden estar grávidas, pueden estar embarazadas y darse cuenta casi finalizando el mes de diciembre. ¿Verdad? Bastante sorpresas buenas, sobre todo para aquellas parejas que no viven juntas, ¿ok? Convivencias, matrimonios, uniones, bastante felices. Para las parejas que ya viven juntas, pues vamos a superar los problemas con bastante tranquilidad, ¿sí? Van a haber problemas, siempre hay problemas. Decir, este mes la vamos a parecer una mentirosa porque ya van a haber problemas de pagar algo, ya van a haber discusiones que la suegra se mete, ya van... Sí, problemas van a haber, ¿ok? Pero me gusta la Rueda de la Fortuna porque dice que Sagitario va a estar muy, pero muy disponible, muy atento, muy calmado y siempre va a tratar de comunicar y llegar a un acuerdo. Tenemos que cuidar la economía si un familiar del sexo masculino puede caer enfermo y nosotros como familia lo tendremos que ayudar. Esta carta puede representar el papá, el suegro, el hermano, el cuñado, ¿ok? Puede caer enfermito. No será nada grave porque no hay cartas feas, pero sí va a necesitar de la economía nuestra, ¿ok? Ese es un advertimiento para mi querido Sagitario casado, conviviente o que tiene un noviazgo de hace mucho tiempo. Ahora nos vamos con Sagitario solterito, vamos a ver si ya puede conseguir el novio o la novia que tanto Sagitario se merece. Ok, vamos, vamos, yo que sí, que sí, por favor. Porque mis amigos de Sagitario me escriben, ¿sí? Sí, ya quiero novio, ya quiero novia. Pues sí, la carta de los enamorados, el equilibrio, ay, ay, ay. Pues mira, vamos hablando que las mujeres de Sagitario van a tener mucha suerte, ¿ok? Mucha suerte, las mujeres de Sagitario van a estar muy atractivas, muy atrayentes. Vemos ahí la carta del amor, perfumando amor. Pero atención con los chicos mentirosos, ¿ok? Vemos aquí, sean chicos jóvenes que sean mentirosos y sean chicos grandes también mentirosos. Así que atención con la mentira, mis queridas Sagitarianas. Para los hombres Sagitario, en cambio, veo que ellos solo quieren divertirse. Vamos a ver el hombre Sagitario que no va a prometer amor eterno a nadie. Mucha vida social, pero nada de comprometerme. Me gusta porque Sagitario tiene proyectos, tiene muchos proyectos de aquí a dos meses. Quizás para los Sagitarianos en febrero, marzo, pues les van a salir viajes, les van a salir otras cositas. Y es mejor encontrarse solterito para poder estar libre y poder moverme. Cae para hombre y para mujer, ¿ok? Pues muy bien. Esta era la energía de mis Sagitarianas, de mis Sagitarianos tan positivos. Siempre me llenan de mensajes bonitos. Yo les agradezco de corazón y les mando un besito cada que leo los comentos de mis Sagitarianos. Siempre son comentos positivos, comentos bonitos. Pues muy bien, querido Sagitario. Vamos a ver qué es lo que sale aquí. Buen mes. Vamos a ver tantas personas que van a querer rectificarse contigo, que van a reconocer sus errores. Y como que va a haber un poco de paz. Tú también vas a pedir disculpas. Bastante humilde, Sagitario. En una posición de humildad bastante. Sé flexible contigo. No te exijas más. Si un día no te la sientes de ir a visitar a un familiar o de aclarar algo, pues no lo hagas. No exijas a tu cuerpo lo que no puede dar, ¿ok? Vemos nuevamente el alejamiento de la familia. Un comportamiento de alguien, de un miembro de la familia que te pone triste. Que no te hace feliz. Pasará. Cierto que pasará. Esperas con tanto amor que esta persona recapacite. Que esta persona cambie comportamiento. Seguramente sucederá, querido Sagitario. Hay que darle tiempo a las personas. No todos son como tú que perdonan, que ven la vida positiva. Algunas personas pues se toman su tiempo, ¿no? Hay que aceptar esto. Me encanta momento de tomar decisiones. Querido Sagitario, no puedes estar entre dos mundos. Es momento de que pongas final a ciertas relaciones tóxicas. Cuando hablo de relaciones tóxicas, por favor, no me refiero a la pareja porque inmediatamente piensan al marido o a la mujer. Absolutamente no. Una relación tóxica puede ser con el jefe, con los hijos, con la madre, con una amiga, con un amigo que siempre peleamos, siempre te critica. Entonces es mejor tomar distancia al menos por este mes. ¿Ok? A eso me refiero. Te mando un besote Sagitario. Espero que no solo el mes de diciembre sea fantástico para ti, sino todos los meses de tu vida. Nos vemos en el próximo video, ¿sí? Chau, chau. Chau. Chau.